El Hostal Santiago se encuentra en Ecija y cuenta con recepción 24 horas y calefacción. El hostal está a 500 metros de la iglesia de Santiago y dispone de mostrador de información turística y consigna de equipaje. Las habitaciones del Hostal Santiago incluyen aire acondicionado, calefacción y baño privado con ducha. También se proporcionan toallas y ropa de cama. El establecimiento está al lado del restaurante Capacho, a menos de 150 metros de una tienda de comestibles y a 5 minutos a pie de un centro comercial. Además, el Hostal Santiago ofrece fácil acceso a la autopista 4, situada a 1 kilómetro y se encuentra a 30 minutos en coche de Córdoba y a 80 kilómetros de Sevilla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!